Lo primero que quiero hacer es felicitar a las premiadas, en este caso a Cristina, porque Cristina es verdad que es un referente. Cristina representa el valor, representa la decisión, representa el esfuerzo, la superación, representa tantas cosas que han tenido que hacer tantas mujeres para poder llegar donde estamos y para poder ser libres. Y desde luego que también quiero felicitar a las pioneras, a las primeras mujeres policías del Ayuntamiento de Madrid porque han servido de mucho, han servido para que a lo mejor mi vida o la vida de las muchas mujeres que estamos aquí ha sido como ha sido una vida plena donde hemos podido elegir lo que hemos querido ser. En esta pequeña intervención pensé que iba a hablar de todas formas de mujeres en este 8 de marzo, pero he creído que debía hablar también de hombres y de guerra, porque sí, hoy en Europa hay guerra. En la guerra mueren mujeres, niños y muchos, muchos hombres, porque la guerra siempre ha sido así. Y como madre no puedo dejar de pensar en lo que estarán sintiendo esas otras madres que parten de su casa con sus hijos pequeños, dejando para luchar a las que hoy son lo suficientemente mayores para empuñar un arma. Aunque para ellas siguen teniendo cara de niños, porque ayer, solo ayer todavía lo eran. Madres que darían su vida ahí mismo en ese momento por ser su relevo, por no dejarlos solos, por impedir que los mataran, porque ayer eran solo niños y es absurdo que hoy sean soldados. Porque la muerte que trae la guerra se llevará a muchos y el dolor lo invadirá por igual si fueran su niño o su niño, su padre o su madre, su amigo o su esposo. Dolerá a las mujeres y los hombres, a las madres y los padres, a las hijas y a los hijos porque la muerte duele por igual. Porque hoy no tocaba hablar de unas y otros, sino de lo que significa vivir o morir. Aunque hoy no deberíamos haber estado hablando de esto, sino solo de mujeres. Pero no, hoy no tocaba. Porque hoy en Europa hay guerra, y como siempre ha sido, al dolor no le importa a quién le tocó morir, sino solo quién se queda. Dedicado a todas las madres que sufren la guerra.